Hola, soy José Felipe Jarrín y yo soy Luciano Mucelo y esto es lo nuevo de la escena independiente. Festival San Pedro, es este 28 de abril en Río Bamba, en la Quinta Macají. Tocan Mortero, Dualidad, Retorno a la Placenta, Trébol, Nahual Gris, Igor Icaza, No Toquen y Democrisis. Su Majestad Imperial, el sex symbol del underground mexicano, el príncipe del guerrero psíquico, Silverio, llega a Ecuador este 20 de mayo. Tocará con Toni Camo, Las Vírgenes Violadoras, La Rabia del Roid y Señor Siniestro en La Ideal. Morfeo acaba de sacar un videoclip para Alba, un tema de su nuevo disco. El video fue dirigido por David López. Y el videoclip de Manténlo Salvaje de Skinny Jeans está listo. Es una fiesta salvaje en la que la moraleja es mantenerlo salvaje. Juan José Campanella, director del Secreto de Sus Ojos, ganador del Oscar, llega a Ecuador este 25 y 26 de abril. Dará una masterclass junto a Diego Araujo, el director de feriado, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Danilo Arroyo, el ex La Grupa, está trabajando un nuevo proyecto sobre conexión musical con nacionalidades indígenas y afros. Como parte de su experiencia sáchila, Danilo Arroyo presenta Tera Tera. Y se viene el EDOC. Son 12 días de cine documental con 88 películas del mundo. Y estamos sorteando un ticket múltiple. El ticket múltiple te permite acceder a 6 funciones, incluida la función inaugurada. Para participar lo que tienes que hacer es compartir la foto que está en nuestras redes sociales, con el hashtag lonuevorc y con la película que más te interesa de la programación del EDOC. Por el record Store Day, Grabador sacó contenido exclusivo de Segovita, Cactus Gamarra, Toño Cepeda y Mandebarra. También por el record Store Day, ZZK saca un vinilo de Nicola Cruz y Puante. Se cumplen 5 años de escenario alterno y para celebrar han organizado una fiesta el 4 de mayo. Papam sigue recorriendo el Ecuador y van camino a Ibarra y Tulcán. Y esto fue todo para esta semana. Ya nos vemos la próxima. Esta camiseta es de Cuno Indumentaria.